¡Ey! ¿Qué tal, caras? Me han pedido moito hacer este retiño de cuántas caipiriñas necesito beber para ligar con mis amiguinos si fueran mininas. ¡Carayo! De entrada diría que eso es imposible, pero nadie mejor que yo reconoce el poder de las caipiriñas. Así que, ¡vamos a darle, hermano! ¡Carayo! Tengo que admitir que pinche ciña no se ve nada mal. Bastante favorecida por el de arriba, cara. Creo que no necesito muchas caipiriñas para animarme. En estos momentos llevo tres y ya la veo un poquillo atractiva, así que supongo que tres. Por este pinche ciña sí me habría quedado en el Barça, hermano. ¡Joder! Si lo hubiera sabido antes. ¡Oja! ¡Qué cosa tan más fea, cara! Jamás creí que Mueluise podría ver peor, hermano. Con esta garota no hay forma. ¡Vean nomás a sus dientes! ¡Será imposible darle un beso! ¡Te arranca la cara! ¡Paso sin ver! ¡Yek! Necesitaré unas 50 caipiriñas para intentarlo y no recordar nada la mañana siguiente. ¡Vos se perdés la magia de mis incisivos, ¿viste? ¡Mira qué rubia cara! Además, si hay mer como yo, creo que podríamos pasar momentos divertidiños en el FIFA. Aunque es un poco mal hablada, ¿cierto? Eso no me gusta moito de una mina. Pero podría ligar con ella por una noche solo con unas 10 caipiriñas encima. ¿Por qué no? ¡Alta mina, pa! ¡Ojo al tejo, perry! ¡Madre copario, cara! Dije que iba a reaccionar a mis amigos como a mujeres. No a tortugas ninja como Barbies. No hay caipiriña que alcance para ligar con eso, hermano. Necesitaría tomarme unas 100 caipiriñas. O bueno, que mi cuerpo inconsciente lo intente. La última vez que tomé sin caipiriñas no recuerdo cómo logré regresar a mi masiónciña. ¡Muita belleza! ¡Oh, la, la! Rechazada por el que no rechaza ninguna. ¡Vaya humillación! ¡Vaya, vaya! Aunque no soy muy fan de las nariz sonciñas alargadas, esta garota se ve con moita magia. Además de que yo siempre les he preferido bajitas. Se baila esa miña mayor con ellas. No lo sé, quizá unas 15 caipiriñas. Debe de tener una habilidad de otro planeta, hermano. Un talento nato que te elija sin aliento, nini. ¡Carayo! ¡Qué cosa más hermosa! Justo mi tipo. No necesito ni media caipiriña para poder ligar con ella. Bueno, las tres o cuatro que bebo diario como protocolo nato moise. ¡Poja! Es que es perfecta. Tiene una boquita muy detractiva. ¡Ama, ama, ama Nasty Carol fantastic! Este cuerpo es natural y no plastic. Cuando juego lo hago fantastic. El mes y hace a mí me la mastic. Te creo, mina, te creo. Tienes una valesa inigualable en el medio. Todo es 100% natural. Moitas horas en el gimnasio, ¿cierto? ¡Sí! Bueno, un poquito de producción tampoco viene mal, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Gracias.